¿Qué es lo que se llama Phil González? Bueno, soy Phil González, escritor, he escrito algunos libros, pero sobre todo, pues también soy profesor en varias escuelas de turismo, de hotelería, como Bate, Lecansa, en Canarias, y me dedico a formar a los jóvenes, al digital marketing, a la transformación digital, al community management, también me dedico con ellos, y en mi vida privada, pues voy privada, profesional, fuera de ser profesor, he sido brand embasador de hace hoteles, he trabajado muchos años para Marriott, como embajador de la marca, y bueno, he vivido muchas cosas, soy de una familia que eran, todos tenían pensiones en Extremadura, hace muchos años, cuando era una tierra muy pobre, y probablemente mi abuela, mi abuelo, en esa pensión, tendrían siempre un pequeño detalle, eso era la wow experience, estamos hablando, mi amigo y coautor de libros, que está aquí Jimmy, hablamos mucho contigo Jimmy, de blockchain, de NFT, de cómo van a cambiar las cosas en el mundo del turismo, con todas estas nuevas tecnologías, ¿vale? hablamos del metaverso, ¿qué va a pasar para los turistas, el metaverso? no vamos a viajar porque vamos a ir ya a la realidad virtual, no iremos a los destinos, pero se nos olvida muchas veces que lo importante, de momento, es la experiencia que viven nuestros usuarios, que se vayan contentos, y de esa frase, esa quote, que no me acuerdo, era una autora que escribió eso, que no es importante lo que dices, ni lo que haces, sino cómo haces sentir a la gente, esa quote ya la habréis oído, mucha gente la usa, y la verdad es que está clavada con lo que vamos a hablar hoy, de experience makers, de la experiencia wow, de cómo cambiamos las emociones que pueden sentir tus clientes y ese sabor de boca con el cual se van a ir luego a su casa y tendrán probablemente ganas de volver. Trabajamos mucho últimamente sobre el customer experience, el customer centric, se hablan muchas palabras así, pero es tan sencillo como hacer la gente feliz, y que la gente diga algún día volveré a esta casa rural o a este hotel en el Caribe, ¿vale? Ahí todo es lo mismo. Os voy a contar una anécdota, después ya no voy a poder hablar, con lo cual presentaré luego a los ponentes y cada uno presentarán sus experiencias. Bueno, si queréis podéis ir subiendo, chicos, me vais a dinamitar mi presentación, pero iros sentando, mira Teresa, siéntate ahí, Carlos, David, les aplaudimos, son grandes, grandes cambiadores de experiencia. Muchas gracias, ahora os presentaré. Voy a contar solo una cosita, que es la, bueno, he vivido muchos wow, porque he estado muchos años en hoteles, en el grupo Mario te he vivido muchas cosas, también he sido camarero, he sido de todo en hoteles, soy hasta DJ a veces en algún rooftop en Madrid, entonces vivo mucho en hoteles, y hay una experiencia que fue fabulosa. Un día me regaló hace hoteles un albornoz y ponía PG, y yo llegué a la habitación y dije, no, no será mío, será algo, no sé, no es mío. Me fui, era en Málaga, hace Hotel Málaga, me voy a Madrid y me llaman y me dicen que el albornoz era para ti, ponía PG de Phil González, y yo, ah, pues lo siento, no me lo llevé. No me dijeron nada, pasó la pandemia, el año pasado voy a Málaga, llego allí, y cuando llego, me dan una habitación, no sabía cuál era, subo a la habitación, era la misma habitación que hace tres años, y entro en el cuarto de baño, y estaba el albornoz bordado ahí colgado, esperándome. Eso es wow experience, y mira qué fácil es, es sencillamente acordarse de la gente que viene, que ha estado contigo, y que esté feliz. Bueno, hoy tenemos a cuatro personas que a su manera cambian la vida de las personas, la experiencia cuando están en un sitio, ¿vale? Vamos a hablar con cada una de ellas, veréis que son de labores, de empresas totalmente diferentes, y veréis que cada uno, cuando vamos a un hotel, vamos a un restaurante, una cafetería, podéis estar, sí o no convencidos con el sitio, por ese buen momento, o mal momento que hemos pasado. Entonces vamos a empezar por Teresa, Teresa Sapey, es muy conocida en el mundo de la arquitectura, aquí Teresa se formó en Italia, entre Turín y París, bueno, en Italia primero, después en París, mi ciudad de nacimiento, en los años 90 decide venirse a Madrid, monta su propio estudio, y decide hacerlo, además, pues en un sitio bastante, vamos a ir con bastante carga histórica, tenía su historia, ahora no lo contará, entonces, se dedica a lo que es la arquitectura, es porifacética, he visto sus obras, de todo, hay desde restaurantes, hoteles, y aquí en Madrid, bueno, de hecho has venido un poco con los colores de ese hotel, el Puerta América, el Puerta América del cual, bueno, ha participado en el diseño del Puerta América, donde han aparecido, bueno, han estado 18 arquitectos internacionales, entre ellos Teresa, bueno, hay gente conocida, un tal Foster, un tal Nouvelle, bueno, gente así que se dedica a esto de hacer arquitectura, arquitectura, vamos a hablar primero contigo, luego estaremos con Carlos, David y José, que cada uno también aporta cosas, cuéntanos Teresa, cómo cambias la vida a la gente que visita esos establecimientos, por ejemplo, empecemos por el Avenida América, cómo has cambiado tú la experiencia del usuario cuando llega a ese hotel, bueno, buenos días a todos, muchas gracias a Filipe por la invitación, muchas gracias a todos para participar, yo no voy a descubrir todas mis cartas ahora, porque si no la gente se va y nos va a escuchar, entonces voy a decir que hacemos también proyectos, muy emblemáticos, pero muy importantes, justo de efecto guay, que puedan haber sido la luz de Navidad de la calle Serrano, que son nuestras, pero es que nadie lo sabe, porque es un regalo al ayuntamiento, pero yo de verdad disfruto, cuando veo a la gente en la calle Serrano, que se hacen selfies, que miran la luz como maravillosa, o los niños que dicen mamá, 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 o disfruto, por ejemplo, cuando un día vino un padre con su hijo, llegaron al estudio y nos dijeron, perdona, ¿qué hacéis vosotros? Entonces hemos dicho, nos dedicamos a la creatividad, al diseño, al espacio, y el niño coge al papá y dice, papá, yo de grande quiero ser como ella, porque me gusta este espacio, entonces hay como un karma, que las cosas tienen que ser coherentes, espacio, producto, también nos ha pasado que alguien baja al estudio, porque somos un estudio que es un semisótano, y se ve de la calle, y nos ha dicho un café doble, entonces hemos dicho, perdón, ¿qué quiere? un café doble, no somos un bar, somos un estudio de arquitectura, pero lo que quiero decir es que el efecto wow, se puede obtener de mucha manera, por muchos públicos, hasta por los pequeños, y que cuando diseñamos algo, cuando estamos en un hotel, no hay que pensar solo a los yapi, guapo, maravilloso, con la mujer perfecta, de 30 a 45, hay mucho más público, que puede llegar a nosotros, y saber a quién queremos hablar, y emocionar, la palabra creo clave es emoción, y luego si quiere hablaremos del Puerto de América, pero ya yo creo que mejor que todo. ¿Prefieres dejar misterio para la segunda parte? Un poco. Vale, un poco, es que los italianos, sabéis, han sido siempre muy buenos en cine, y en crear también esa atmósfera, ¿no?, de tensión, bueno, Carlos, cuéntanos, Carlos, nos vas a contar un poco más, de vuestra empresa, creo que has traído, de hecho, una presentación, te invito, de hecho, a ir a la tril, si quieres, mientras te voy haciendo alguna preguntita, te dedicas un poco a todo el tema de los resorts, tema de campings, en toda la zona española, desde Salud, Barcelona, creo, el Prat, estáis, Alicante, Almería también, si no me equivoco, al momento no, Alicante, ah, vale, no, Guardamar era, es verdad, Guardamar, y nada, pues, nos vas a contar un poco tú, cómo impactáis justamente la experiencia de usuario, ese tipo de, pues, de establecimiento, ¿vale?, yo estaré aquí de todas formas para vigilar que lo haces bien, vamos a ver, bueno, pues, muchísimas gracias por la invitación, y gracias, Fy, por la presentación, creo que te voy a llevar conmigo porque, vamos, creo que es la mejor presentación que me han hecho, además me la había dejado, me la acabas de dejar votando, vamos a hablar de, de, de cómo se crean momentos, wow, bueno, esto es para que vierais un poco lo que somos nosotros, somos Alania Resorts, tenemos Camping Resorts, ya recientemente también hoteles, bueno, un Camping Resorts que es, nosotros muchas veces decimos, somos como cuando se hablaba de Superman, es un pájaro, es un avión, pues no, pues es un Camping Resorts, da igual que tengas una caravana, que vengas a un bungalow, o a una habitación, nosotros creamos experiencias, experiencias memorables, para eso, siempre necesitamos dos cosas, un espacio físico, y una historia que contar, el espacio físico, nosotros nos dedicamos principalmente a familias, y el espacio físico puede ser este, conoce a tu cliente, entiende su necesidad, si tu necesidad es el parque acuático, métele un storytelling, habla un poco de una aventura en la jungla, zonifica el resort, dependiendo de cómo quieres que se muevan tus clientes, o cómo quieres sorprenderles, crea otro espacio, dentro del mismo resort, espacio Tahiti, siempre pensando en las necesidades de los padres, y de los niños, de que sueñen, de que imaginen, de que los vean en un show, como cuando van a las funciones del colegio, que salgan ahí, y que vean a los niños ilusionarse, lo que hablabais vosotros, pero recientemente quisimos dar una vuelta, esto es un espacio temático, que tenemos en el de Guardamar, un espacio pirata, que es como lo que hacíamos antes, pero ahora unimos el espacio arquitectónico con el de Storytelling, y empiezan a salir cosas impresionantes, como el meter dentro de la habitación un espacio de 2D y un espacio de 3D, y al mismo tiempo lo unes con tu mascota, que vende valores, nuestra mascota es Alan, es un alienígena que vino de otro planeta, a hacer que cuidemos del planeta, al mismo tiempo que nos enseña que nos lo pasemos mejor, y aquí le está dando una manzana a un personaje que hemos diseñado, que es Dolsa, que es una serpiente hecha de un donut, luego ese donut lo puedes ver en el buffet, entonces unes un poco toda la experiencia, pero también pues un poco conectando con distintas partes de la generación, que la habitación de los niños, tengas que la tele forma parte de como si fuera el móvil de Alan, pero quisimos también llevarlo a otro tipo de valores, tienes que diseñar el cabecero de la cama, ¿por qué no aprovechar ese espacio con las mejores ubicaciones del entorno en el cual tú acabas de diseñar ese hotel? Este es nuestro hotel de Salou, que abrimos este verano, hablamos con la administración, y decidimos hacer fotos de la naturaleza, las mejores fotos del entorno, y eso lo metimos en un pequeñito QR, el cual va a una landing, y en esa landing explicamos, ¿dónde se han realizado las fotos? para que tú puedas ir y te puedas hacer las fotos, en las mismas ubicaciones impresionantes que lo hemos hecho, y al mismo tiempo te explica un poco nuestros valores de sostenibilidad, y por qué hacemos promoción local, porque nos gusta un poco, siempre dependiendo donde vayamos, pues que el entorno mejore. Y por último, el último ejemplo, porque quiero ser más rápido, y así nos vamos dejando un poco luego para el debate, que cuando llegues, te entregamos un planito, este es el planito del Resort, en el cual como veis, pues hay pintados unos personajes, que son los amigos de Alan, y con esto generamos una especie de gincana autónoma, que el propio cliente se lo hace, y se va movilizando por todo el Resort por la noche, todos esos módulos se iluminan, en que los padres y los niños puedan ir en conjunto, buscando estos personajes, cada personaje pues tiene su historia, y los personajes como podéis ver, hicimos una colaboración, porque somos de la tierra, con unos falleros y demás, esta es Ania, la hermana de Alan, colocada junto al miniclub, estos son los gerifantes, y este es el, son tentáculos, pero es simplemente un ejemplo que os ponía, era un ejemplo que os quería poner, de que tecnología, evidentemente hay mucha, y nosotros lo utilizamos para los shows, incluso cromas y demás, pero simplemente volverte a lo tecnológico, el hacer que padres e hijos puedan compartir, y se genere esa experiencia de aventura, dentro del Resort descubriendo, y eso es un momento super guau, y esta es nuestra mascota, yo de momento lo voy a dejar aquí, bueno muchas gracias Carlos, bueno un aplauso por favor, y así os despertáis también, que es temprano todavía, yo creo que los de Avatar, les han copiado, no sé si habéis visto el último Avatar, pero os han copiado, puede ser pues, este sitio, bueno vamos a cambiar totalmente de ambiente, de hecho nunca mejor dicho ambiente, yo he trabajado mucho tiempo también en restauración, he sido camarero en Londres, he trabajado en cocina, y he sido ocho años director digital de Canal Cocina, con lo cual, pues he hecho muchas cosas con la cocina, ahora estoy de hecho en un proyecto Santander Foodie, con el tres estrella Michelin de Santander, hacemos algo muy chulo allí también cada año, y una de las cosas que más me impresiona, cuando llegas a un restaurante, ¿qué es lo que te molesta más? Aparte de que no te saluden cuando entras, que eso me pone los nervios, es que haya un ruido, de que yo esté hablando con una persona, y que haya, y oiga el móvil del que está a 15 metros para allá, oiga la conversación de otro, algunas parejas, lo bueno es que ya no hablan, tienen el móvil y ya no se hablan, pero para los que hablan, en España es verdad, tenemos tendencia a hablar alto, se crea a veces ahí un ruido, y absorte que ha venido para solucionar esos problemas, de insonorización, entre otras cosas, entonces bueno, pasa a explicarnos un poco lo que hacéis, y cómo hacéis más felices a la gente, con menos ruido en la cabeza, como se dice, ¿vale? Sabéis que uno de los problemas mayores en nuestra vida, contaminación, aparte de la contaminación, de los drink, 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 bling, bling, y vibraciones, es el ruido ambiente que tenemos, y nunca mejor dicho, pues en un sitio como un restaurante, un hotel, cuéntanos un poquito, David. Oye, pues muchas gracias por la presentación, porque la verdad que lo has introducido perfectamente, o sea, me lo has dejado, es que es mi trabajo, ¿sabéis? Me han traído de Estados Unidos para presentar esto. No, pues es verdad, como decía Phil, hay, bueno, todos conocemos seguro espacios en los cuales no estamos a gusto, ¿no? Pues nosotros nos dedicamos a hacer que los espacios sean espacios de bienestar, espacios más confortables. Al final, a lo que nos dedicamos, como os he dicho, es a crear espacios de bienestar, a generar una experiencia en el cliente, en el cual pues estemos a gusto, tengamos inteligibilidad, como ha dicho Phil, para hablar con la persona que está al lado nuestro. Y bueno, ahora os voy a explicar un poquito las diferentes acciones que realizamos y que veáis alguna solución, pues un poquito más gráfica, ¿no? Bueno, somos fabricantes, hacemos casi todos los proyectos, voy a decir casi todos, porque ya tenemos con algunas compañías estandarizadas algunas soluciones, pero somos un fabricante español, que trabajamos a nivel nacional, y ya estamos comenzando a nivel internacional, y bueno, uno de estos principales valores es la fabricación en España también. Lo hacemos personas y para personas, al final es un proceso muy artesanal, y uno de nuestros principales valores también es la innovación. Somos PIM innovadora, es un reconocimiento que te da el Ministerio de Ciencia y Universidad, pues reconociendo todos los trabajos que hacemos a favor de la innovación, ¿no? Ya sean nuevos materiales, nuevas soluciones, temas de digitalización, sostenibilidad, cada vez intentamos ser lo más neutros posibles en tema de carbono, pero bueno, no os voy a aburrir con este tema. Y una de las cosas que os quería comentar, que es muy interesante, en la línea de la I+, de más I, de los proyectos que hacemos, nosotros parte de la innovación que hacemos, aparte de la parte interna, es la externa, externa, perdón, en colaboración, ¿no? en la cual aprendemos pues con universidades, centros tecnológicos y otros fabricantes, bueno, nos enseñan a pensar desde fuera de la caja, ¿no? Con otras perspectivas, y eso nos enriquece mucho. Y a raíz de esos conocimientos y esas sinergias que van saliendo, lo que vamos haciendo, pues son diferentes propuestas de proyectos I+. Una de estas propuestas es Intedu, en la cual colaboramos pues con diferentes entidades, con dos o tres clústers, Elisaba, para la parte de diseño, una empresa de inteligencia artificial, una empresa de mobiliario, nosotros, y lo que hemos hecho en Intedu es juntar la neurociencia y la inteligencia artificial para analizar la experiencia de los usuarios de una forma objetiva en el interior de los espacios. En este caso se ha llevado un proyecto del sector educativo, que es uno de los que trabajamos mucho, de hecho con José trabajamos mucho también todos estos temas, y en este caso lo que hemos hecho es datos subjetivos, al final les hemos convertido en objetivos, a través de inteligencia artificial, analizar las caras de la gente. Primero se ha analizado cómo está la gente en ese espacio, sin ningún tipo de intervención, en este caso es un espacio educativo, un centro educativo en Barcelona, y a través de esas insights que nos van dando, tanto los alumnos, profesores, todos los usuarios, al final del centro, lo que hemos hecho es unos retos de diseño, pues sentían que no estaban conectados con el espacio, no tenían inteligibilidad, había mala iluminación, el mobiliario no les permitía ser ágiles, polivalentes, los espacios eran el típico centro educativo que conocemos nosotros, de cada uno de nuestros años donde habíamos estudiado, pero que muchos de ellos, si no se han propuesto una transformación, siguen estando igual. Y ahora lo que hemos hecho es atender a esos retos mediante diversos diseños, nosotros llevamos la parte acústica, empresas de mobiliario, de diseño de interiores, y a partir de ahí estamos midiendo ahora, que nos encontramos en esa fase, cómo son los cambios, pues ya se están viendo cambios en los cuales tienen más sentido de pertenencia, los alumnos en la parte, me lo voy a llevar a mi parte del ruido, pues ya tienen mayor inteligibilidad, se pueden comunicar con mayor facilidad, se ve que prestan más atención, las cámaras de visión artificial lo que te permiten es analizar qué es lo que está pasando por el cerebro de esa persona, y bueno, es un proyecto muy interesante, que no me voy a enrollar, que si no me alargo. Y aquí os dejo algunas diapositivas de ejemplos de proyectos que realizamos. Trabajamos en varios sectores, entre ellos restauración, hotelería, y bueno, hay diversas soluciones, aquí por ejemplo también en el stand de ITH podéis ver algunas, en el cabecero de la cama, las mesillas, las cabinas, que luego os contaré, en el cual en todos estos espacios hay integradas soluciones de absorción acústica, que lo que hacen es evitar que el ruido rebote a lo largo del espacio. Y trabajamos con diversos materiales, soluciones, en el proyecto de la izquierda la solución retroiluminada tapizado, en el cual pasa muy desapercibido, hay materiales que no llegan a absorber nada, no me sale la palabra ahora, y en los cuales o introduces en este tipo de proyectos un material absorbente, o lo que vamos a tener es un espacio que reverbere muchísimo, y que al final la mesa de al lado, como ha dicho Phil, la oigamos más que a nuestro acompañante. Otros sectores, oficinas, en el cual también trabajamos mucho, al final los espacios abiertos, al final está todo muy interconectado, tenemos productos como la cabina, que también tenéis dos por allí, que podéis probar, para tener mayor privacidad, incluso también mayor productividad, en una videollamada, estar atento a lo que te están diciendo, y que no molesten los compañeros. Luego el sector educación, en el cual trabajamos multitud de propuestas, de hecho la imagen de la derecha de arriba, me ha recordado mucho a la habitación, que ha comentado Carlos, que tenía también así una especie de islas en el techo, y bueno, pues con un poco de audacia, de los colaboradores que vamos teniendo, diversos estudios de arquitectura, pues vamos haciendo cosas singulares, y que hay algunas que pasan más desapercibidas, y otras que llaman más la atención. Y luego, bueno, pues grandes espacios, al final lugares de eventos, donde el espacio Harley, que es aquí de Madrid, se juntan millones, bueno, millones no, pero cientos de personas en un evento, y antes era imposible estar dentro, y ahora pues ya, es un lugar mucho más agradable. Y nada más, luego podemos seguir hablando de más cosas. Bueno, muchas gracias, un aplauso también para él, que no sea menos, porque nos hacen también más feliz, con todo este tema del ruido, a mí me pasa en casa, cuando trabajo a veces con la tele, y que empiezan a pelearse en la tele, no me concentro, tengo que apagarla, y esto, fundamental, hablaremos luego quizás de ruido, muchas gracias, ¿habéis hecho algo de estos de restaurante desconectado, donde no hay wifi? No, no hemos hecho ninguno, ahora que recuerden. Bueno, yo creo que el futuro será, algunos negocios de hoteles y restaurantes, será gente que pagará para que les desconecten, irán, mira, vienes aquí, es que te vamos a quitar el móvil, yo tengo que quitar el móvil a mis alumnos en la escuela, tengo una box, una caja, entran, digo, a todos los móviles, porque es que si no se ponen a ver el fútbol, descaradamente delante del profe. Bueno, José, tú te conozco un poquito, porque eres amigo de mi coautor, aquí de Jimmy, que es nuestro súper fan, viene a todas nuestras charlas por todo el mundo, José, hemos hablado un poco de educación, y tú haces eso, es que transforme los destinos en lugares de aprendizaje, así que te voy a invitar a ir a enseñarnos en particular un proyecto muy chulo que hay en la zona de Cádiz, yo cada verano no os interesa, pero mucha gente irá a Cádiz, Tarifa, Zahara en verano, yo estoy por allí, y pues hay un proyecto que es muy chulo, yo tengo que ir este verano, como soy influencer, igual me podéis conseguir una habitación o algo así, para cuatro o cinco personas, que somos los Gypsy Kings, hay unas júrteres maravillosas, que en mi familia somos los Gypsy Kings, nos falta la furgoneta y la guitarra, así que bueno, vete preparando la habitación, cuéntanos un poco qué habéis hecho allí, qué hacéis, bueno, conmigo Jimmy insistió más que tú, y ya ha estado allí, ya lo ha podido disfrutar, estuvo ya el año pasado pintando, porque estabais acabando de montar el tinglao, y ya estábamos ahí transformándolo, bueno, muchísimas gracias a todos, encantado, la verdad que cuando me invitasteis a venir aquí, no tenía muy claro por qué, porque principalmente diseño colegios, y universidades, pero bueno, esto se está expandiendo, y estamos llevando los procesos de aprendizaje también a los destinos, pero bueno, como ponía la, cuando preparaba la presentación, para contaros quiénes somos, decía que esta frase me encanta, el futuro no es un destino, es una dirección, y es lo que trabajamos en ello, esta frase me encantaba para comenzar esta explicación, no podemos predecir el futuro, pero sí lo podemos crear, y es lo que dedicamos a hacer, a crear espacios como estos, que veis, o estos otros, o estos otros, yo me pido este, esto será, ¿dónde es esto? el que tenías antes era Valencia, el primero que se ha visto era Málaga, el segundo que se ha visto era Bilbao, este es Valencia, este es la Amazonía Ecuatoriana, a ese quiero ir yo, la Amazonía Ecuatoriana, y este es el de Cádiz, el que hablabas tú, el de Huacana, son espacios para el aprendizaje, en lugares de destino, todo lo que habéis visto son colegios, o entorno de aprendizaje, todas las imágenes que habéis visto, y nos dedicamos a eso, a imaginar, desde un punto de vista de la arquitectura, porque soy arquitecto, cómo podemos cambiar las experiencias de las personas, para que lo que quieren conseguir, en este caso, alrededor de los procesos de aprendizaje, lo puedan conseguir de una manera más divertida, más agradable, y una experiencia, como habéis comentado los compañeros, más trascendental, y pasar de esta imagen, que era la que nos encontrábamos hasta ahora, habitualmente en todos los espacios, da igual el destino en el que estés, porque son todos los espacios para el aprendizaje, absolutamente iguales, a espacios como este, este es un espacio en un colegio, un colegio normal y corriente, en Bilbao, lo que nos dedicamos es a cambiar la experiencia, de las personas a través del espacio, las fotografías están tomadas desde el mismo sitio, lo que hay antes, la parte superior, es antes de la intervención, de la arquitectura, en un espacio determinado, para el aprendizaje, y lo que hay abajo, es el mismo espacio, después de la intervención, con lo cual, podéis imaginar que las experiencias, de las personas que pasan, por estos entornos, son totalmente distintas, a las que tenían en la parte superior, ahí veis, a grupos de profesores o de padres, la parte inferior, a un grupo de estudiantes de bachillerato, en una clase, en ese entorno, ¿no? Este es el otro colegio en Málaga, Colegio Internacional Torrequebrada, antes y después de la intervención, y es en el mismo espacio, antes que habéis estado hablando de, que tú has estado trabajando en restaurantes, y trabajamos mucho esta parte acústica, porque en el mismo sitio, están aprendiendo, durante unas horas, por la mañana, a las doce y media, el mismo lugar, lo utilizan para comer, buscamos constantemente, la flexibilidad de los espacios, y luego vuelve a convertirse, en un lugar para el aprendizaje, ¿no? Este es lo mismo que hicimos, en este caso, con ayuda de las comunidades indígenas, en la Amazonía Ecuatoriana, donde fueron las mismas comunidades indígenas, quienes diseñaron sus propios espacios, para el aprendizaje, eso sí que fue un efecto wow, yo me gusta ese concepto wow, de working on wishes, trabajando en los deseos, que estamos buscando conseguir, ellos, esto es una pequeña fundación, que hay mitad de la Amazonía, para poder trabajar, con esta fundación, pusieron un pequeño repetidor de internet, y entonces iban todos los niños, de las comunidades indígenas vecinas, con sus móviles, a conectarse al repetidor de internet, de la fundación, y entonces conjuntamente con ellos, dijimos, que por qué no diseñarles una escuela, un lugar para el aprendizaje, en mitad de la Amazonía, ¿no? Y ellos mismos lo diseñaron, y ahora se está transformando absolutamente, y estamos creando lugares, como es el de Huacana, donde que ha podido disfrutar Jimmy, en mitad del parque natural, de los Alcornocales, al lado de Zahara de los Atunes, al lado de Bejer, sitio maravilloso, donde conjuntamente con la comunidad, que se desplaza allí, hemos diseñado los nuevos entornos, y hasta ahí la parte física, pero como queríamos dar todavía un salto más allá, hemos diseñado, decido pasar a diseñar eso que comentábamos tú y yo, antes por teléfono, que es aquello que no podemos encontrarnos físicamente, y es lo que nos encontramos digitalmente, es el metaverso, y estamos trasladando también estos colegios, estos espacios de aprendizaje, a un planeta que se llama Educaverse, donde, como arquitecto, yo soy el diseñador del Plan General de Ordenación Urbana, de este metaverso educativo, donde estamos implementando los diferentes colegios, que ya habéis visto antes, el de Correquebrada, el de Málaga, ha sido el primer colegio, a nivel de España y Latinoamérica, en crear su gemelo digital, para que aquellas experiencias que no podemos hacer de una manera correcta en el mundo físico, las podamos realizar en el mundo digital o en el metaverso. Desde llevarte a un grupo de alumnos o de familias a conocer el sistema solar, o entrar dentro de un cuerpo humano para ver cómo funciona un corazón, o con la profesora de física, trasladarte a la Estación Espacial Internacional, hacer un experimento de gravedad cero, diferentes tipologías de experiencias que difícilmente podríamos conseguir que se pudieran producir en este mundo físico, al que me dedico a ayudar a transformar a través de la arquitectura, y que se puedan ejecutar en este mundo digital que no tiene absolutamente ningún límite. Me decía Phil cuando hablábamos el otro día que quizás lo del metaverso está un poco denostado ahora mismo, no sé si estará o no muy denostado en el futuro, pero sé que va a ser el futuro, pero no la desaparición del mundo real, va a ser la hibridación de dos mundos, aquel que podemos conseguir de manera digital con lo que podemos conseguir emocionalmente en el mundo físico. Vale, es un medio minuto más, y aquí acabará. Estos son espacios que hemos creado en el mundo digital, como un grupo de alumnos subavatares pueden desplazarse a diferentes entornos del sistema solar, la prehistoria, trabajar con los retosaudios, con los retosaudios, con los retosaudios, con los retosaudios, a un antiguo ágora griega a escuchar a Sócrates o a Platón hablando con sus discípulos, con el mundo de retosofía, o algo adentro, sí que se puede ocurrir que no podamos hacer este mundo físico, pero sí lo podamos hacer en el mundo digital. Eso que veis ahí es el Colegio Internacional Correquebrada, es una copia exacta del colegio físico llevado a un mundo digital que es el metaverso. Esto que estamos construyendo, y que yo no creo que sea el futuro, sino que yo creo que mantiene esto. ¿Me vais a quitar el trabajo como profesor? ¿O ponme ahí como un muñeco eso rápido? Va a ser maravilloso. Va a ser maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. No es que no crean el metaverso, llevo ya 25 años en tecnología, innovación y tal, pero sí creo que no va a ir a la velocidad que se dice el Mark Zuckerberg de replicar el planeta en cuatro años. Pero sí que me parece que el tema de la educación va a ser el más altamente impactado por el tema del metaverso y esa capacidad de que los niños puedan trasladarse a cualquier sitio. Muchas gracias, José. Nos quedan todavía cinco minutos y vais a tener pocas preguntas. Os salváis porque solo nos quedan cinco minutos y yo suelo hacer las preguntas más complicadas ahora, en estos cinco últimos minutos. Pero como Teresa no has casi hablado y te lo guardas para el final, te va a tocar a ti el 80% de los cinco minutos. Bueno, perfecto. Me lo cojo todo. Cuéntanos. Han presentado cada uno su proyecto y yo creo que con los tres tienes algo que ver. Sí, yo tengo que ver con todos, hasta con el público. Sí, con el público. Vamos a ver, lo que nosotros hacemos, aparte de ser un estudio de arquitectura y diseño, normalmente los clientes que nos contactan tienen también una parte que nadie ha tocado, pero es importantísimo, que la inversión económica tiene que ser rentable. Entonces, si la inversión económica no es rentable, puede tener toda la calidad del mundo que tenga, todo el sitio especial, toda la fantasía, pero esto ya no funciona. Y digo esto porque cuando diseñamos, por ejemplo, el parking de Puerto de América, que es muy fácil, ponéis mi nombre, Teresa Sapey, con Y como York, en Google o en Instagram, y podéis ver toda la foto, fue más, no quería diría un capricho de los inversores, pero era un hotel donde todo estaba diseñado por sorprender. Y nosotros, que éramos evidentemente los menos famosos, los menos conocidos, los menos internacionales, y hay que saber en la vida donde está uno, nos dieron el parking, porque en el parking, vosotros habéis visto un aparcamiento de diseño, no. Y en general son muy pequeños para los coches de hoy, ¿no? Y nos dieron también menos dinero, porque los además tenían mucho dinero, nosotros muy pocos. En el parking no se gastan nada. Nada, pero nos decimos, un buen arquitecto tiene que solucionar cualquier cosa. Pero nosotros, francamente, hicimos un aparcamiento de diseño, con color y luz, con un gasto mínimo, pero no llegamos a la rentabilidad del aparcamiento, porque a nosotros el cliente nos pidió diseñar un parque. Nunca hubiéramos pensado que se hubiera convertido casi en el sitio más rentable de la inversión. Y de golpe, Madonna lo alquiló para presentar un vino. BMW, BMW, lo alquiló para hacer la presentación del Mini Cooper de un modelo a nivel mundial durante un mes. Fiesta, pasarela, cumpleaños. Bueno, se convirtió en un aparcamiento que no tenía que dar ni un duro de rentabilidad en el sitio casi más rentable del hotel, no solo como parking, pero por la ocupación del hotel. Y entonces, esto fue vacilar. Pues mira, momento, ah, wow, pues nuestro proyecto tiene que ser siempre wow. A nosotros los clientes vienen y siempre piden algo. Cuando diseñamos el Nau de Marsella, que ganamos el concurso, pues igual, fue cómo podemos crear cosas que sean más rentables de solo la estética. Y justamente como hay un centro de congreso y teníamos un problema con enormes pilares, cuando digo enormes, son de diámetro 80, así, y un techo muy bajo, se creó un efecto de ida y vuelta en el espacio mismo. Entro, veo como unas gotas de agua, pero cuando doy la vuelta, veo las piernas de los nadadores. Y os dejo pensar. Entonces, es un poco como Narciso, no te da la vuelta porque te conviertes en estatua, te bloqueo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el efecto wow? Es justo esto. ¿Cuál es la sorpresa, la emoción que podemos todavía dar a un cliente? Es algo que a través de Instagram, a través de la foto, tú no puedes captar hasta que no estás ahí y entra y sale. Y esto todavía no lo damos. Porque efectivamente hay un tipo de cliente que ahora va en los hoteles y a comprobar la foto que ha visto y cómo emocionamos. El gran problema ahora es cómo vuelves a emocionar. Cómo das un subidón de energía y dices, ¡ah! ¡Qué emoción! Pues probablemente estando sin internet. Yo estoy bastante de acuerdo. Yo he estado ahora en la isla de Rosario, a casa de unos amigos en Cartagena de India y el subidón lo tuvimos cuando se quemó la central eléctrica de la casa y nos quedamos todos sin internet. Bueno, en el momento fue una tragedia, pero luego fue maravilloso. Podía hablar solo con los invitados, con los peces. Pues mira, nos conocemos. Aprende a conocer la gente con quien vives. Y te cuento una cosa, ya hay un hotel en Puglia, que es un convento, donde la primera cosa que te piden es de entregar los teléfonos y ponerlos en un box y tú vas ahí a descansar de la sonda y de las influencias. Y de la suegra también. Totalmente. Y de la suegra. O si no, se la pone como eso. Shakira es una bruja en la taraza. Bueno, dejamos. Divertidísimo. Eso me ha divertido. Pero luego, por ejemplo, nosotros estamos diseñando un nuevo resort en Roma con Radizot y justamente lo que me divierte es el cambio que hay porque siempre hay que tener presente qué está pasando hoy. Pero, ¿qué durará nuestro proyecto? Porque un hotel tiene que durar diez años y no chao, lo sabéis, vale dinero. Bueno, pues ahora se está introduciendo un concepto nuevísimo. Aparte, no quiero decir con la insonorización porque es evidente que es vacilar y con el aprendizaje y con lo que habéis hecho ver que son todo maravilloso y fantástico. Se está introduciendo el turismo en las ciudades, el turismo vacacional, he olvidado la palabra clave, en las ciudades. ¿Qué quiero decir? Que hace hasta pocos años tú ibas a Roma y visitabas Roma y luego tú hubieras ido a Capri, ¿ok? O a Fuerte del Marme. O si te iba a Barcelona ibas a Barcelona y luego te iba a la Costa Brava o las Baleares. Ahora no. Hay un nuevo tipo de turismo que está surgiendo en todas las ciudades que es la familia con hijos o una pareja que en verano ya le da igual ir solo al mar o solo a las montañas o solo al campo. Mezclan los dos. Se van a Barcelona eventualmente en un hotel que no está exactamente en el centro pero un poco apartado con piscina y estructura de wellness depende de la categoría pero donde puedan relax y creer que están de vacaciones y luego por la tarde a las 4 o 5 de la tarde cogen un taxi cuando ha bajado el calor y se van a visitar la ciudad y dicen en la ciudad pues nosotros lo estamos haciendo en Roma lo estamos viendo en Venecia lo he visto en Barcelona y esto por ejemplo es un nuevo concepto un nicho importantísimo porque está funcionando maravilla lo he visto en Milán donde hoteles que antes en agosto no digo que cerrasen porque la grande cadena nunca cierra pero se dirigaban al mantenimiento en los últimos dos años han tenido el 85% el año pasado hace dos años ya estaba en el 23 y el 100% el año pasado de ocupación porque tenían la piscina un super wellness algo exterior y la gente ya ha cambiado su madera entonces tenemos que estar muy presentes de que está pasando porque al final los técnicos los arquitectos los arquitectos de interiores los diseñadores los creativos en general siempre digo que a través de nuestro proyecto escribimos la historia de lo que está pasando un escritor lo escribe con la palabra un cantante la canta Shakira mirarlo más fácil de imposible pues nosotros tenemos que estar atentos de lo que pasa porque lo estamos haciendo con nuestro medio que nos pide el nuevo cliente donde vamos y es maravilloso porque siempre habrá trabajo para nosotros no se puede decir hay que vamos a inventar hay que inventar hay que adelantar porque hay nuevas demandas y tenemos que responderlo y por esto los clientes vienen ya está bueno y un aplauso yo creo para Teresa porque es grandioso todo lo que acabas de decir creo que necesitaríamos como dos horas más con Teresa porque es fabuloso todo lo que nos has contado chicos en un tweet en un tweet ha dicho Teresa cómo vamos a cambiar ¿no? el futuro cómo vais a cambiar vosotros tenéis ese proyecto esa frase para finalizar en cada uno Carlos ¿cuál es vuestro proyecto? ¿algo ahí que vais a hacer pronto o que va a ser diferencial? todos los resorts que vamos a abrir próximamente unen lo que ha dicho ella unen la arquitectura el diseño y la experiencia de cliente desde el conocimiento del cliente y desde la innovación y siempre enseñándolo justo para que en Instagram la gente quiera venir y gestionando las expectativas para que cuando lleguen lo puedas superar genial muy bien la instagramización de nuestras vidas pues nosotros a través del desarrollo de nuevas soluciones estamos cambiando un poco ¿no? la percepción de estos elementos de absorción acústica que muchas veces a lo mejor tradicionalmente o no se ven o quedan como más excluidos y para generalizar y llevar la absorción acústica a todo tipo de sectores que desde hace muchos años ya se está teniendo en valor pero tradicionalmente pues es un ausente en muchos de los proyectos vale se resume en la absorción de nuestras vidas José para acabar hablabas antes de Huacana es curioso y también hablando de lo que comentaba Teresa ¿cómo está cambiando las cosas? en Huacana se ha desestacionalizado absolutamente el turismo es Cádiz la gente activa en verano primaverano ahora está yendo todo el año pero van familias completas con sus chavales porque es un espacio que es para conectar con el planeta tierra y es un espacio para conectar con la naturaleza los ODS los objetivos sostenibles entonces van se van dos semanas la familia completa se alojan mientras tanto los chavales están aprendiendo ellos están disfrutando están conectando y aprenden los chavales y la familia con lo cual la educación como fin último que es tan necesario gran gran proyecto muchas gracias a los cuatro un aplauso muchas gracias a vosotros por venir gracias gracias Gracias.